bienvenidos a una nueva cápsula de agronews de red green en esta oportunidad tenemos invitado a juan pureta ingeniero agrónomo especialista en agronegocio actualmente en temas de retail bienvenido juan hola gabriel muchas gracias por la invitación así que gracias eso oye cuánto tiempo llevas tú trabajando en retail sumando todos los espacios intermedio creo que llevo 20 años trabajando para el mundo retail o lo que es consumo masivo o ventas de detalle teniendo cuenta de eso casi 20 años tú estuviste en supermercados en un par de supermercados recibiendo en tres cadenas partían de 10 que era la cadena que hoy día compró walmart después estuve en una empresa chiquitita que finalmente murió después del terremoto en 2010 que era supermercados del sur trabajé en totus y finalmente mi última experiencia en retail fue en walmart chile que estuve en los últimos seis años hasta el año pasado y ahora estás al otro lado de la fuerza viendo cómo venderle a los supermercados exacto hoy día estoy con los proveedores a los cuales yo mismo desarrollé le estoy comprando a ellos estoy haciendo ecommerce con ellos estoy trabajando con otra empresa que también hace ecommerce específicamente vendiendo frutas y verduras que es algo que nadie deja de comprar y si uno se los puede llevar a su casa fantástico que tiene que ser un productor para venderle a un supermercado como lo podemos ver paso a paso es un paso a paso súper simple existe al menos en las dos cadenas en las dos cadenas que estado existen plataformas de presentación de productos o de proveedores donde tú ingresas a través de la web y dices a mí me interesa ser proveedor de fotos de líder o de un imágenes eso es una primera parte que en el fondo como la parte como más burocrática si se puede decir yo creo que chile hoy día es mucho más fácil el boca a boca o el contacto todos se conocen entonces finalmente cuenta llegar al comprador de es fácil por ende la primera cosa que tú tienes que hacer es contactar al comprador si yo creo que los compradores van a ser mucho más rápido en responder es cuando uno llega con una propuesta entretenida es muy distinto llegar con una propuesta de venta un plan de venta ya que decir oye sé que vendo cebolla te interesa es muy distinto porque al final de cuentas hoy día prácticamente todos los productos están resueltos para que ingrese un nuevo productor o un nuevo proveedor tiene que tener algo mejor de lo que está actualmente si yo no soy extractivo probablemente vayas a recibir un nosotros te llamamos pero cuando uno llega con algo más profesional la verdad que llegan con presentaciones que son súper profesionales y la verdad que es entretenido si uno lo lleva a un producto que ya existe ejemplo un huevo existen millones de productores de huevo y existen millones de empresas que venden huevo pero cuando tú muestras un producto oye sabes que yo ya no quiero vender 12 huevos quiero vender 18 porque porque al final de cuentas todo eso es un estudio que ha hecho entonces si yo voy a un supermercado me 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 paro frente al mundo de fruta y verdura te aseguro que vas a ver una oportunidad y si yo tengo un producto entretenido para poder ofrecer mejor aún y obviamente los nichos también son importantes pero no los tiene que analizar muy muy bien para poder ver cómo lo hace porque porque en el fondo si yo llego no sé con el cebollín azul porque tengo que vender el cebollín azul bueno vendamos el morado que es uno nuevo que acá en ingresó hace dos años la verdad que en el fondo es el el hijo de la cebolla morada pero también no sé en el fondo ahí está de repente flota en las góndolas nadie los compra porque nadie se preocupó de hacer algo más con el producto entonces paso uno ver cómo te contactas con el comprador paso dos es preparar una presentación tuya o una presentación del del proveedor lo suficientemente interesante para poder hacer que levanten las cejas y digan oh mira qué interesante lo que está planteando y después cómo yo engancho con ese comprador y tú ya está ahí adentro ya cuando ya te dicen sí vamos claro ahí empieza lo más engorroso para los productos porque yo era de las tres oportunidades y para afuera en el fondo no puedo tener a 400 supermercados como los tenía en walmart en el fondo sin abastecerse porque el proveedor me dijo que iba a tener y después me dijo bueno ahí también es un tema importante así si voy a hacer abastecer algún supermercado tengo que tener la certeza de que los voy a hacer si no es preferible que no te metan porque si no el mercado es tan chico que no te vas a poder meter nunca más aunque ya tengas resuelto el tema el comprador tiene tiempo para responder usualmente son dos semanas para poder responder ante oye sí vente para acá hablemos físicamente o face to face para poder decirse que en realidad es interesante lo que está planteando hay exigencia y requerimiento del supermercado certificaciones buenas prácticas vehículos hay dos exigencias que son súper importantes que hablan de lo básico o lo higiénico de ser productor o de ser proveedor hay ciertas cosas que por ley no te puede salvar ejemplo yo llego a poner una cebolla dentro de una caja y automáticamente tengo tener una resolución sanitaria me entendí de dónde lo hice automáticamente una resolución de packing porque porque el packing tiene que estar certificado por la empresa que va a ser la receptora en este caso uno de los supermercados y tiene que estar certificado con una autorización del sereni para poder operar ahora existen excepciones de proveedores que están recién partiendo que se les ve una una un potencial importante y se le dice ok así esto pero me empacas directo del campo pero no pases por una por una bodega no pases por una casa porque al final de cuenta en el campo existen menos probabilidad de tener concentración de plagas o concentración de cosas que se puedan meter dentro del producto pero cuando tú cuando tú haces bodega ahí tenemos todos los visitantes habidos por haber que tiene que estar fuera ahí para poder funcionar por eso la resolución de packing es uno de los higiénicos más importantes ahora las excepciones existen y ahí tienen que conversar con cada uno de los compradores y con el control de calidad o con la gente control de calidad que le corresponde y después si si todas las cadenas tienen un programa de buenas prácticas agrícolas que tienen que estar certificado cada proveedor para poder ingresar con esos productos porque se habla mucho de la trazabilidad y se habla mucho en el fondo de cómo están trabajando los productores y los comercializadores también pero ahí tienen diferencias que son son como escucha yo soy productor y tengo que cumplir con las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura y el comercializador que está certificado como tal solamente tiene que estar trabajando con las buenas prácticas de manufactura y eso es un programa al cual se le acompaña no tiene costo por para el proveedor pero si en el fondo el costo es que tiene que cumplir porque si no dejan de comprar el costo va a ser la implementación de las cosas hay proveedores que a sus que a sus que a sus trabajadores son tan rurales que los tienen sentados debajo de un árbol almorzano o sea uno se encuentra con eso uno le dice lo básico es la persona y la persona tiene que cumplir con ciertas cosas como recuerdo hemos cerrado hemos cerrado plantas completas porque encontramos a personas bañándose en los canales lo cerramos le dijimos ok me soluciona esto y además castigo durante un mes o sea un mes sin vento porque al final de cuentas el cliente final no puede encontrarse con estas cosas y deben cumplir al 100% aquellas cosas que son de seguridad alimentaria obligatorias por el celeste es decir de dónde viene el agua dos si que las personas están contratadas o no no pueden trabajar con personas que no estén contratadas de ese estilo de cosas tú empezaste tú te tocó desarrollar la certificación en uno de los supermercados sí a mí la verdad que todo esto partió en todos que fue el primero en publicar ya el concepto de buenas prácticas agrícolas fuimos los primeros en publicarlo y de seguido que siguió dos meses después líder público y después público el que nunca publicó fue un imarca a pesar de que sé que lo hacen no lo han publicado pero ellos tienen otro tienen otro programa que lo trabajan a través de como proveedores que son propios de ellos que se llama nuestra tierra en el fondo es un programa que ellos trabajan y ven a pequeños agricultores y les compran en todas las zonas como están ellos están efectivamente desde arica punta arena le van comprando a los pequeños locatarios a los pequeños productores de cada zona y los van publicando de esa forma pero el programa de ellos no sé cómo se llama pero el resto lo publicaron todo bien orgulloso decir que fui el primero en implementar eso me imagino que muchos me estarán ahí odiando pero creo que hoy día ya las cosas se hacen mucho mejor de lo que se hacían antes y así uno evita todo yo soy un defensor de la certificación yo creo que todos los productores chilenos deberían estar certificados se vendan en la vega en las ferias o en supermercados te tocó ver algún productor que haya partido de muy chico y que ahora sea alguien como cototo que haya crecido mucho hay un proveedor que hoy día yo creo que todo el mundo lo reconoce por un producto que se llama pura hoja que es una lechuga hidropónica que efectivamente tú le cortas el tallo y bota pura hoja y este proveedor le tengo mucho aprecio a pesar de que yo hoy día no estoy trabajando con él porque ya creció tanto hoy día atender a pequeñísimo a él le interfiere más de lo que le aportan por muy amigos por muy conocidos que seamos de tantos años pero tomás ruistable hizo su vida a través de esto hoy día tiene una tremenda empresa que se llama punto azul y también tiene una empresa que se llama proverbio y él partió vendiendo espárragos en líder a 10 en esa época y hoy día es lo que es gracias a que el supermercado le creyó él hizo bien el trabajo y hoy día es lo que es gracias a que se esforzó y le creyó al supermercado a pesar de todos los malos que se puede haber dicho en algún tiempo de los supermercados sobre todo a nivel de pago que es lo que estábamos conversando este tema cuando yo estaba en producción siempre me llevó la atención de que venían las semilleras te ofrecían oye pon este tomate xx pruébalo en un par de hilera entonces tomate ají sandía lo que fuera pues uno lo ponía en estas par de hilera y ella empezaba con un problema que si es que requería más agua menos fertilizante más fertilizante o lo que fuera ya con suerte producía igual que la variedad con que tú estabas acostumbrado a trabajar entonces ese era el primer desacierto y después cuando ias a venderlo te tocaba el tema de que los te lo compraran al mismo precio no es cierto un par de hilera un par de cajas más y después el seguimiento sea el fondo que le haya gustado o no a la dueña de casa que quería o no quería y después viene el si le gusta la continuidad que va después de nuevo al supermercado a donde sea y no lo va a encontrar entonces creo que claramente falta hay algunos eslabones que están faltando como para lograr una mayor diversidad de productos dentro del agro y dentro de los supermercados hay miles de productos yo yo hablé con muchas semillas le dije oye quiero la exclusividad del tomate que más se vende en europa en europa había unos tomates horribles que eran super pero super sabrosos entonces dame la exclusividad cinco años yo lo desarrolló acá yo lo meto en su mercado yo lo al final nunca prosperó porque por otras razones pero pero creo que falta esa continuidad ese ese trabajo como para meter y hay mucha oportunidad hay muchos productos afuera que no se está vendiendo aquí en chile y son oportunidades pero hay un ejemplo súper correcto o sea y que salió en uno de los programas de edad también de que pequeños agricultores de talca hicieron la famosa sandía amarilla de carne amarilla y hicieron un proyecto bien interesante o sea hicieron todo lo que yo te dije que hicieran te vendieron el proyecto te dijeron qué es lo que iban a hacer te proyectaron en el fondo una venta si es que hacíamos tal cosa nosotros hicimos lo que nos dijeron y los clientes sinceramente como no veían como era por dentro y aunque las partiéramos esta es una sandía amarilla ya listo debuta y despedida y así pasa con muchos productos o sea yo recuerdo la la línea de los zapallos urbitáceas millones de zapallos italianos distintos colores y ahí están vegetando entonces el cliente también es bastante y con el perdón de los clientes básico pero lo hemos pacificado nosotros porque no le ofrecemos nada más y esto es un proyecto de acuerdo continuo hay muchos productos hay que hacer un trabajo con más gourmet también se va a invitar a las chefs y mostrar a mí a mí la sandía de pulpa amarilla la costaba extraordinario desde el punto de vista gourmet tenía un amarillo intenso que lo voy a meter ahí con otros postres y otra cosa y claro voy a agitar pero nosotros somos súper o sea todos los clientes son sesgados en el sentido de que esperan el mismo sabor de la que de carne roja ejemplo hoy día existen dos tipos de mango ahí está el mango típico que el grande el rojo con fondos verdes y aparece otro que es no te miento es un dulce que se llama ataúlco es amarillo es chiquitito nadie lo compra porque no quiere arriesgarse a comprar algo que no es barato y finalmente en el fondo no le gusta entonces qué pasa ahí algo que hoy día con el mundo COVID y con el tema de las degustaciones ya no se puede hacer entonces cómo hago yo que pruebes tú el producto para poder empezar a meterle a al cliente en el carro más cosas que hoy día existen posibilidades las importaciones son súper fácil un ejemplo súper importante si los clientes reclamaron mucho y la venta se vino a pique cuando los supermercados tuvieron que sacar las peladoras de piña manuales y hoy día y ahí es otra cosa que se nos ocurre a nosotros dentro de la gestión que hicimos en walmart trajimos una máquina automática peladora de piñas y hoy día tú vas a los locales de igual jumbo ya lo tiene un imar creo que se lo ofrecieron el líder tiene como siete máquinas dando vueltas los supermercados más grandes y la verdad que lo único que se vende piña pelada el que el potecito chico listo para comer es algo interesante que se pueden hacer son innovaciones interesantes los supermercados en eeuu tienen de todo pero ahí tienen otro tema ellos son menos restrictivos a nivel de lo que puede y lo que no puede ingresar al país acá el sac igual es súper fuerte me parece súper correcta de que no deje entrar cualquier cosa se pierde mucho en los supermercados si se pierde porque en el fondo uno uno también podría hacerle algo pero no 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 hay una resolución sanitaria en el fondo para para arreglar productos que una hoja está mala o una una fruta dentro de una malla está podrida al final de cuentas y es una pena decirlo cuando un limón en dentro de un kilo está malo se bota la malla completa no se trasvasija a granel lo otro porque no hay una estandarización al respecto porque los limones son distintos tienen otro tipo de condiciones y no se puede entonces si se pierde harto pero al mismo tiempo también se vende mucho cuantos kilos de fruta y o de verdura como una familia tradicional el chile solo tienen lo tienen cuantificado va a depender de la zona donde estén porque en el fondo en locales tan chicos como los tickets promedio rondan de fruta y verdura en los siete mil pesos los cinco mil pesos no más que eso porque porque en el fondo si uno agarra santiago las periferias de santiago son más dadas a ir a ferias son más dadas de ir a al mundo más informal que a los supermercados si yo estoy lo llevo a una zona que se yo en la feria que también hay muchas ferias pero también hay muchas familias que no lo van claro ahí va subiendo el ticket promedio a 12 mil pesos y llegando al que se yo aquí en bitacura o en las contas donde tú ves que el ticket promedio por compra puede llegar a unos 25 35 mil pesos eso es a la semana a la semana una familia cuatro personas a la semana hay 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 municipalidades donde compran siete y otras donde compran 30 exacto claro que en el fondo la uno también juega con el surtido que le pone a cada a cada zona va a ser más barato en el fondo una zona más salida de santiago porque tienen acceso a comprar otras cosas allá o no tienen el la liquidez como para poder comprarse en el caso que tú dijiste una endivia que no es barata entonces por ende los tickets promedio van bajando porque compran papa cebolla que son baratas chugas que son baratas la palta sería como el único producto que es caro dentro del surtido de una fruta y verdura pero es un infaltable dentro de un mercado huesillo pasa deshidratados o hay una parte de la verdura que como están cocidas hace cinco años atrás el mundo fruto seco estaba bajo el alero de frutas y verduras hasta que se transformó en un snack al transformarse en un snack la categoría completa pasa a otra área que es de abarrote porque son productos que tienen una durabilidad superior a seis meses nosotros en el libre los trabajos siempre trabajamos productos que eran más saludables es decir separamos esta categoría entre el mundo abarrote y el mundo fruto y verdura nosotros vendíamos puros productos sin sal sin nada que en el fondo tuviera algún tipo de sello que hoy día se le pone todo que tuviera algún tipo de sello entonces tuviera la nuez la almendra sin tostar sin aceite sin nada el único que tenía un sello era por el aceite o por el algo eran las pasas la concentración de azúcar era mucho mayor entonces se le ponía sello pero hoy día más hoy día ya todo se fue al mundo abarrote tanto como para repostería como para lo saludable y se dejó de vender en fruta y verdura vino y abarrote se maneja más o menos igual o es muy distinto el manejo la operatoria comparado con fruta y verdura es distinto porque al final de cuentas fruta y verdura trabaja principalmente con personal interno y todo lo que es abarrote trabaja con pocos internos y muchas personas personas externas que dentro de las negociaciones que hacen ellos negocian de que existe un recogedor para para cada uno de los productos mientras que fruta y verdura es muy difícil que un proveedor que es genano disponga de 400 personas o que contrate un medio una media jornada con otros reponedores para ir a reponer frutir solamente aquellos productos que son como industrializados que fijáis tienen un recogedor que va a reponer lo que compró el local y después se va pero no está reponiendo constantemente a medida que le sacan un producto que repone otro no reponen una vez al día no es un mercado fácil yo creo que debe existir hoy día el millenial está mucho más dado a comprar estas cosas porque no quiere destinar tiempo para la cocina y le sirven estas cosas el problema es de estos productos que no son baratos cuando una lechuga normal y la picas tú vale 850 pesos y pesa entre un kilo entre 700 gramos y un kilo y medio y vale 850 y una una que está lista para consumir son 300 gramos de lechuga y valen 1.900 pesos yo creo que hay muchas personas que la piensan hay productos que en el fondo son más lateros de picar con una zanahoria de repente las espinacas pero las lechugas en general no son baratas igual ahora han salido algunos productos que son interesantes de revisar que son los los noodles de fruta donde tenía una betarraga con forma de tallarín una papa con forma de tallarín que hace más entretenida la comida pero no son productos económicos el desarrollo que se hizo con marca propia claro fueron tres o cuatro y son interesantes pero no son productos baratos pero están listos para cocinar o listos para consumir esos eran los dos focos como más de rapidez de compra pero ha crecido su venta ha crecido su venta o sea líder es un súper buen vendedor pero podría vender mucho más oye y lo orgánico tienen cabillas, tienen espacios, se venden más caros, son interesantes ahí qué pasa con el orgánico a ver, hoy día el orgánico de supermercado es el rey de la venta de orgánicos es Sencosur ellos tienen un programa Sencosur ellos tienen un programa súper interesante, súper bonito, muy bien desarrollado pero lo trabajan con poquísimos productores por ende es más caro, son productos más chicos, más que feos, pero son más chicos y está dirigido a un nicho de que realmente le interesa no comer productos con petición o con bioquímica hoy día cuando tú vas a la feria de orgánicos de la reina hay personas que lo compran pero cuando tú vas para allá también te encuentras con productos que son feos que son chicos cuando tú los comparas con el tomate que está hecho industrializado claro, huele pero al mismo tiempo internamente tú sabes que estás comiendo algo que químicamente no hay nada entonces es una por otra, el que quiere comer uno no puede decirte que va a comer sano porque los productos que tienen petición también son sanos el punto es que tienen su carencia y fueron producidos de una cierta forma pero el otro es más seguro podría decirse se hace más sano, más seguro sí, hay varios principios y valores por los cuales la gente se inclina por un orgánico hay un mundo ahí ahora, a mí me costó mucho me ha costado mucho de los tiempos que llevo potenciar eso porque efectivamente cuando uno hace un análisis de rentabilidad la rentabilidad más baja tú la tienes en ciertos productos y la categoría menos rentable es la orgánica es la menos rentable claro, a ver, si yo quisiera comer orgánico voy y hoy día hay papa orgánica pero no hay tomate o no hay lechuga y estoy obligado a comprar una lechuga no orgánica y un tomate no orgánico como que pierde la gracia esto hay una buena distribución y abastecimiento de los productos orgánicos de una canasta orgánica para el... hay una canasta básica pero tampoco es completa en los 5 productos top venta no están todos la palta hay poca hay el plátano un solo proveedor que lo trae y con suerte lo trae la papa es muy difícil certificar orgánicamente más campos porque en el fondo ya están todos en los lugares más productivos ya están todos con el pesticida y tenéis que esperar mucho tiempo para poder ser recertificado como orgánico champiñón no existe como orgánico o al menos que se certifique como orgánico el champiñón usualmente no se le echa nada pero los sustratos que usan pueden traer cosas que afecten el producto final y el tomate que es una de las estrellas de la verdura es claro, cuesta producir sale chico sale con cracking o roto o viene con hombro verde entonces al final de cuentas claro pagar un sobreprecio por un producto que no es tan bonito cuesta alto las verduras son más fáciles una lechuga orgánica es más fácil una selga es más fácil y eso es lo que más hay es lo que más fácil tú encuentras como productos orgánicos pero la parte fruta la parte como más pero lo ideal es poder comer si yo quiero comer orgánico es que quiero comer todos los días del mes orgánico todos los días del año no calza muy bien todavía no hay una cultura en Estados Unidos hay supermercado orgánico que ahí está todo lo que pasa es que ahí está todo orgánico es todo orgánico no solamente las frutas de verduras todos los productos que se venden ahí desde el vino hasta el detergente hasta todo es orgánico espectacular esa tienda es interesante en el fondo ver cómo uno potencia el mundo orgánico acá desafortunadamente los mundos orgánicos están separados por ejemplo una fruta de verduras no está al lado de una carne orgánica o al lado de un huevo orgánico o al lado de un aceite están todos puestos dentro de sus categorías y están identificados claro como orgánicos dentro de pero en el fondo no están todos juntos eso facilitaría el sistema para poder vender más un mundo orgánico pero es complejo armar un local de esa forma un tomate orgánico un tomate orgánico ¿cuánto es la diferencia de precios? un 35% más alto es alto y es para un producto más chico ¿las papas? ¿las papas más o menos lo mismo? ¿35%? ya puede ser menos pero al final te cuento igual es más caro una papa en el supermercado que ya es cara en relación a lo que venden en el mercado informal la papa orgánica es aún más cara ¿alguna anécdota que te acuerdas de estos años de trabajo con su producto? hay una que me encanta que es la del cochayuyo ya nosotros tenemos o sea, tienen hoy día a una proveedora que trabajó en Rancagua con las presi con las presidarias no, no sé cómo se dice las presas en el fondo de la cárcel de Rancagua de la cárcel de Mujer y ella siempre trabajó el cochayuyo de una forma de que los nuevos proveedores en el fondo no lo trabajan que es todo sustentable todo en el fondo natural sin ningún tipo de aditivo ni nada en una oportunidad me llega un reclamo de un local de Antofagasta que me dice Juan viene una culebra dentro del cochayuyo y dice ¿qué? no puede ser y me muestra la foto y efectivamente había una mini serpiente dentro del cochayuyo del cochayuyo y la proveedora y la proveedora nunca me criyó hasta que yo me traje el producto a Santiago lo trajimos y que decía animal vivo toda la búsqueda y abrimos con la proveedora el cochayuyo y efectivamente era una serpiente que venía enroscada y cuando abrimos la caja esta cosa se y automáticamente ahí es como la anécdota que yo recuerdo con mayor risa la verdad que en el fondo la proveedora nunca me criyó bueno oye muy entretenida esta cápsula esto de meterse en el submundo de los supermercados hace tiempo que quería hablar contigo con respecto a este tema invito a todos a a contactarse con Juan en porque también tiene reparto de frutas y verduras en carreta de campo puntocel yo soy cliente muy agradecido muy buenos productos y muy agradecido Juan por tu tiempo y tu conocimiento y tu experiencia así pues yo sé que costó esta mini reunión lo pasé muy muy bien es entretenido contar lo que uno ha hecho y todo lo que todavía se puede hacer así que vuelvo a repetir que se animen que le pierdan el susto pero tienen que prepararse no pueden que se preparen en el fondo para enfrentar estos estos monstruos pero que compran bien cuando la persona hace bien las cosas así que anímense y cualquier productor que quiera animarse también que te llame y se ponga en contacto contigo que tú ahí lo puedes apoyar a quien quiera ser apoyado para ingresar este mundo no me puedo comprometer a que les va a resultar pero por lo menos van a ir bien preparados muchas gracias Juan a ti Gabriel muchas gracias nos vemos chao